Módulos de Goldie 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 ¿Qué otros módulos debería importar? ¿Esa es una propiedad que se puede definir en cualquier categoría? Porque es una propiedad que depende solo de los productos. Entonces, ¿qué es un módulo? Para todo el módulo, el m, el m, tal que el m se mete en otros módulos, es una propiedad del poder extender fusión. Un inyectivo es aquel que siempre que lo defines en un cacho lo puedes descelerar Justamente esto es lo que me pasa No es único Dale, peña es alejante ¿Cómo cumple esa fortidad? He hecho cualquier grupo de insuos Aquí tenemos el concepto dual de voltear el diagrama Pues ahora que va a ser un módulo proyectivo ¿Ves proyectivo? Para todo el corpo Para todo el corpo Lo siente Entonces ahora la flecha va a salir del mundo ¿Están de acuerdo que es dual? Ahora no pido un monomorfismo, pido un epi Y en vez de que la flecha que existe entre, sale Desproyecto ¿Si? ¿Si? Para proyectivos podemos dar un ejemplo Ejemplos un poquito mas generales Cualquier anillo Y eso es muy fácil porque Todo depende Todo depende del 1 ¿Te fijas a donde va a dar el 1? Como esta es su proyectiva que le corresponde a alguien Entonces ¿Cómo vas a extenderlo? Este es uno de los altos principios Entonces esto es todo El anillo que quieran Siempre es un proyecto ¿Hay alguna punta? ¿Y estos? Pues aquí Fijate en todos los Podria ser que haya otro que vaya a dar ahí Ahí Y entonces mandar el 1 a n Mandar el 1 a n prima Ya te da muy bien los distritos No, acá esta mas dificil de ver No es tan explicito ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? Aquí porque existe el 1 Pero ahí ya no sabes bien Cómo querés definir el 1 a n Ahora nos interesan otras propiedades categóricas Ya se trata Si consideramos familias Tenemos el producto directo Con sus proyecciones Y con su propiedad universal ¿Ves? Un producto es justamente esta pareja Un módulo con funciones en cada uno de los factores Al que cumple un estilo Y aquí si es uno Entonces este es el producto directo Y el producto directo no tiene mucha No es complicado de construir Es justamente el producto de conjuntos Y ese se le hereda la La estructura de mano Y luego también tenemos el comproducto Igual es una familia Con funciones Con funciones Que ahora en vez de salir Entra Y la propiedad universal de este es Están perdidos Están perdidos ¿Sí? Ahora este se construye como un subconjunto de este Si lo piensan como lineadas Estas son lineadas infinitas Y estas son las lineadas infinitas A que casi todo se funciona Están perdidas Ahora esto es como lo básico De las estructuras que viven en ellos Ahí no, me falta otra Vale, ya tengo los tributos Pues también tengo La placerita Aquí necesito meter Una deposición M es esencial M O sea, digamos M intersecta Todos los mongos que viven en M Lo pueden pensar como que M Muy grande en M Intersecta a todos Entonces, ¿qué es una cápsula inyectiva? Básicamente es esto Se podemos meter Al módulo En el interactivo Al TCS en cierre Y a este lo vamos a llamar Como resulta ser únicos al resolver ¿Vale? Entonces todos Todos estos son como mis módulos distinguidos ¿Vale? Entonces ahora, ¿yo? ¿De vez es igual para proyectivos? No, no, no Es que esta Siempre existe Para proyectivos no Y necesitas lo que es superfluo Entonces un submódulo aquí dices que sea muy grande Intersecta a todos Entonces, ¿cuál es la forma de decirte algo? De un módulo, digamos, un submódulo es como muy chiquito Siempre que tú le sumas algo y te da todo Lo que le sumaste fue todo Entonces esta es la forma de decir Que es muy chiquita Entonces es un proyectivo Es cubierta proyectiva Así Vale Aquí entraste al 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 inyectivo Entonces aquí sales del proyectivo Con un epi Y quieres que el núcleo Sea su cuerpo Pero esto Esto no siempre existe Se tiene que pedir condiciones muy particulares Entonces nos quedamos Pues yo Bien, bien Pero no trabajo en el remoto Trabajo en una categoría Un poco más ideal Es chistoso Porque esa categoría está metida en el remoto Entonces para eso Vamos a fijar el módulo Así como aquí teníamos R Y va a ser un anillo Ahora aquí fijemos en un módulo En el remoto Entonces ahora Como en el remoto El anillo estaba fijo Ahora aquí va a estar fijo Entonces Un módulo va a ser M generado Si Si yo puedo encontrar Una suma directa De copias de Que ya lo denotamos así Cuando el sumando es el Y un epi Ahora En el remoto Tenemos un telegrama Muy famoso Que es Todo módulo es paciente De un remoto En general En el remoto Para N Siempre podemos hacer esto Es decir Todos los módulos Son R Generados Y bueno Como este tiene Base N Lo único que hacen es mandar La base A cada año Cuando fijamos un módulo No todos van a ser En el remoto Pero siempre va a ser En el remoto Pero siempre va a ser En el remoto No puedo garantizar Que cualquier módulo Que yo me agarro Se ve en el remoto Pero si puedo garantizar Que tengan su módulo Podría ser Cómo se construye Esa es lo que le llaman La frase Y esta cosa Es sumar Todas las imágenes De M Fíjate Todas las funciones Que van de M Y sumar las imágenes Y ya Esto está dentro De ahí Esta es la suma ¿Cómo? ¿La suma es directa? No, la suma es... Suma espinitas de elementos. No, esta suma directa está afuera de todo. No viven necesariamente adentados. Pues ahora ya con esto... ...como de eliminar las ciudades. Sigma M... Es una subcategoria de removed... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y los cocientes también. Los cocientes es el cociente con algunos sumando. Entonces nada más te quedan los cargos. Si tienes algo así, esto es un sumódulo, pero también es un cociente. Entonces todos los cocientes de sumas de simple son algunas sumas de simple. Entonces se puede checar fácil que en Sigma M. Pues vamos a tener submodulos de todos los que vivan ahí, cocientes de todos los que vivan ahí, y sumas directas de todos los que vivan ahí. Es decir, si se agarran un módulo aquí, sus módulos están, los cocientes están, si se agarran una familia, la suma directa está. Pero ya está. Pero también teníamos el producto. Ahí dice que estos son los módulos de torsión. Los módulos de torsión viven todos los... Por ejemplo, tomen todos los ETAFs. Esa cosa ya no vive ahí. Porque este elemento... Ya no tiene orden finito. Entonces el producto de cada uno se vive ahí. Pero el producto ya no vive. Bueno, ¿qué es lo que haces? Este es un producto para la familia. Y esto está metido en el producto. Desde la U. La U es el generador de la catedral. Digo... En este caso, por ejemplo, el producto en esa cifra M de estas cosas es tomar la torsión. ¿Qué es lo que se hace? Este es el producto normal. ¿Quién es? ¿Saben quién es la torsión del producto? Este es básicamente la utilidad. Esa es la torsión del producto normal. No, esta es la torsión. La torsión. Que justamente si le tomas la traza te da eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tomas este. Ya se te salió. Entonces lo metes en la traza. Y U es un elemento de Sigma-I, ¿verdad? Donde todos los elementos son U generados. la torsión. Donde todos los elementos sonidos... No, esta es la torsión. No, esta es la torsión. La torsión. La torsión. Estas en el plazo. Toc. Esa es la torsión. Esa es la torsión. Todas las frías. Otra cosa con la que uno tiene problemas es con la cápsula en aquí. Por ejemplo, en este caso, el vuelo que está ahí, si yo hago sigma de esto, los elementos que viven aquí son copias de ZP. Si yo veo a ZP, aquí tiene la cápsula efectiva de ZP. Tiene que ser difícil, no puede ser muy difícil. Y este no es una de las etapas. Entonces, este no es una de las etapas. Entonces, ¿qué haces? Defines la cápsula M inyectiva de un módulo como, ahora sí, el mayor M generado que vive en la cápsula B. No sé si se te salió, pero te quedas con lo que sí, con lo que sí está situado. Entonces, ya tengo todo. Los módulos, cocientes, productos, coproductos, etc. Entonces, ya puedo tratar la sigma M, al menos categóricamente, como de remodelación. Pero ahora el punto es, ¿cómo le paso las propiedades del anillo? El anillo tiene un producto, que no tengo remodelación. El anillo tiene un producto, que no tengo remodelación. El tipo de morfino, que es un producto, que es un producto, que es un producto. Ya tengo que remodelación, que es un producto, que es un producto, que es un producto. No hay cualquier morfino que no haya del anillo, no. ¿Esto es lo mismo que esto? y el morfismo saca escalares, entonces F queda totalmente determinante, por su valor M, y al revés también, si ustedes toman cualquier elemento, eso les define, entonces es lo mismo pensar en elementos de M, que pensar en morfismo, que van de la niña, en la mascarilla es donde ya empieza la masa, vamos a tomar base de ales, para cualquier elemento, el potas, como lo que está ahí, es donde ya empieza la masa, vamos a tomar base de ales, para cualquier agarren los elementos, y van a tomar base de ales, para cualquier que sea, se puede retirar y se ocupa esta dirección, esto es lo mismo para cada J es una función y esto es lo mismo para cada J es una función y esto es lo mismo y esto es lo mismo con eso ya puedo configurar estos van a jugar el papel de ideales entonces como voy a definir el producto de n por k con la suma sobre los morfismos que van de m acá y voy a sumar las imágenes un caso particular es el caso de m cuando pones aquí m si es la otra cuando estos dos coinciden es la otra entonces ya pude copiar algo que pasa en el aire tal vez no puedo multiplicar elementos en m pero si puedo multiplicar supongo como en el anillo puedo multiplicarlo esto justamente es no 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 totalmente invariable así que en realidad R siempre se pide bicameral aquí la condición que se pide entonces va a ser el primer así que siempre te tienes el primer si el cero es primo bueno de la misma forma se puede definirse en el químico y ahora empiezas a poner ahora pones el producto de dos iguales si? si 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 Yo voy a dar un elemento ¿Quieres decirlo? Este tiene nombre El anulador izquierdo Pero si yo no quiero Si yo no quiero el anulador de un elemento Sino de todo el módulo Lo que hago es interceptar todo eso ¿Cómo voy a definir? Esto vive en R Ahora, ¿cómo voy a definir algo que sea un anulador? Voy a hacer exactamente lo que está aquí Voy a interceptar todos los núcleos De donde a donde tienen que ir las funciones ¿Sí? Todo se trata de copiarnos las propiedades Del anillo Ahora en el anillo Siempre nosotros nos podemos considerar Cualquier subconjunto Este es el anulador Quien es Este es el anulador Quien es Quien es Quienes Quienes Tiene que aceptar eso Quienes Entonces en realidad agarraste un subconjunto, entonces para el módulo, eso se traduce como agarrar el subconjunto de esto y presentarlo junto de las funciones. Entonces uno se podría aplicar en estas cositas, variando todos los conjuntos que puedas poner. En anillos, un anillo de Goldie es un anillo que tiene dimensión uniforme finita, eso quiere decir que no tienes sumas directas infinitas. O sea, si solo puedes, que si tienes una suma directa de ideales obtenida en R, entonces esta cosa es un anillo. Eso es dimensión uniforme. Y además se le pide otra propiedad que satisfaga. Que todo este tipo de cadenas se detenga. Eso es que satisfaga la condición de cadenas en el anulador. Entonces nosotros ya tenemos anuladores y podemos pedir que el módulo tenga dimensión uniforme finita, es decir, lo mismo, que no tenga sumas directas infinitas. Entonces eso es mono de Restaurant. Perfecto. Y ya está. Este conjunto satisface todas cadenas. Y bueno, pues ya lo que hice en mi doctorado para... No sé si para los que conozcan hay un teorema muy famoso para anillos de gozo. Es cuando su anillo de fracciones es inusivo. Pues tenemos una... Tenemos una traducción de ese teorema en el contexto de Sigma. Y eso no tiene muchos cursos. Hay alguna pregunta. ¿Tienes una suma de hongos? Es una condición de fruto. El anillo, algo que no tenemos es que el anillo siempre es finitamente generado. El módulo no necesariamente. Entonces muchas de las broncas que tuvimos era eso. Entonces hay teoremas que en RMO la dimensión uniforme se implica. Nosotros no pudimos. Entonces la teníamos que pedir desde el principio. Que era como... Es una cuestión de fruto. El módulo en el que estás trabajando. O sea, no le pides tanto como ser finitamente generado. Pero sí le pides la dimensión. O sea, es grande pero no tanto. Pues sí, ese era uno de los problemas que tuvimos. ¿Alguna otra? Tal vez alguna categoría que sea como... El Sigma M real que no será... No sé. O sea, no sé. No sé. No sé. Pues la categoría del Tazucat. Categoría de los criterios. ¿Alguien? Sí, hay criterios para ver cuándo es. No sé. Sí, hay criterios para ver cuándo es. ¿Cómo? Hay criterios. Hay criterios. Pero así de entrada, no sabes. Pero por ejemplo, es un tema que se puede ver. Por ejemplo, eso de los finitamente generados no puede ser una Sigma M. No, pero es fácil. Porque ahí vive el anillo. Entonces, si vive el anillo, viven todas sus sumas directas y todas sus cocientes. Entonces, R mod estaría metido ahí. Entonces, César no puede ser una Sigma M. Pero no... Sí. O sea, lo difícil es encontrar quién es la M que te da ahí. Pero puedes ver... Hay algunas subcategorías que puedes ver fáciles que no son una Sigma. Como esa de los finitamente. Precisamente porque tienen al anillo. ¿Alguna otra? No, pero sí. Gracias por asistir. Gracias, Mau. Bueno, pues esperamos que siga, ¿no? Es la primera del semestre. Gracias, Mau. Bueno, pues esperamos que siga, ¿no? Es la primera del semestre. ¡Gracias!